El jugador Guateng está así recuperando la pelota de Mastelano para Argentina. Largo pelotazo de Mastelano, mal impulsado. Ya la tiene hoy, el que la deja salir. Ahí saque de mesa que favorece Alemania. El jugador para Villa, la cara con el peso Villa, la lleva a la cometer infracción. El ara, tiro libre que... ¡Vamos! ¡Va a cabo fue Guateng! ¡Va a ser que la saca Joceta, llega a Serán! ¡Vamos por aquí! ¡Favorece Alemania! ¡6.40 del segundo tiempo! ¡Brindamos con Mastelis y Clangas! ¡Vino Toro beber como de las que han prohibido su venta de menores de 18 años! ¡Brindamos con el agua de Argentina! ¡Vino Toro! ¡Va viene buscando Alemania! ¡Que de la posibilidad Argentina de contra! ¡Aquí está! ¡El lucho de la cancha llegando! ¡Por sequestro! ¡Un excelente paso! ¡Va a seguir el fin de la carrera de Mastelano! ¡Va a ser que se vea la pasada de Mastelano! ¡Va a ser que se vea la desesperada! ¡Cuando pichaba en Mastelano! ¡Va a ser que se vea la pasada de Mastelano! ¡Es una falta violenta! ¡El árbitro cobra así el líder para Alemania! A mí me queda la duda, vos decís afuera del área, si era de Rizzoli, pero la verdad, eso fue una falta tremenda sobre Higuaín, el arquero salió a de tiempo, y muy bien Higuaín, que le dije al asistente número 1, ¿por qué viste vos? La verdad que es una locura, una locura realmente, como el árbitro cobró cualquier cosa, cobró falta de Higuaín, el caradura de Rizzoli. Sale desde el fondo, Boteng, Boteng que va tocando para Schoensteiger, Schoensteiger que toca para Toni Krood, se viene Alemania, ojalá que le sirva a la Argentina para salir de ritmo con todo, buscar el gol. La viene allí a buscar Schoerle, Schoerle que toca hacia atrás, recibe Toni Krood, mete el cambio de frente a Toni Krood para Philly Blanc, marca Marcos Rojo, cabeza y hacia delante Marcos Rojo, la viene buscando a Argentina de contra, intenta venir, pero pierde, la tira Schoensteiger, Schoensteiger que toca, busca Alemania, intenta el confronto con Tonko Müller, Müller que toca hacia atrás, allí está, intentando llevarse la planta al sur Fosil, Fosil para Philly Blanc, aunque toca hacia atrás para Schoensteiger, Schoensteiger que mete el paso y corre bajo bien, para Toni Krood, que toca a Alemania, la tira Schoensteiger, la tira Schoensteiger, la tira Schoensteiger, la tira Schoensteiger, la tira Alemania, allí está, el color Schoensteiger, busca a Alemania. ¡Gracias! Pasó a uno, sigue Messi, toco muy bien para Villa, Villa que se la llevó, rebotó la pelota, qué lástima, ah pero cobra falta sobre Villa, cobra falta sobre Villa, bien por Messi, bien por Messi, los 40 del complemento, ahí está Romero, hablaba algo con Schoensteiger, va saliendo desde el fondo de Argentina con Bachelano, Bachelano para Villa, va parando Villa.